Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos en una participación que nos acompaña el día de hoy como nos estará acompañando el señor Jonathan Pérez de la revista Emet. Pues platicábamos hace un momento sobre la, pues este cambio de actitud, no nada más del señor López frente a los medios como Televisa, sino la respuesta del otro señor López, del señor López Dóriga, que encabezó de alguna manera esta nueva oleada, no de apoyo, pero sí en donde claramente ya no vemos estos ataques tan tremendos en contra. De la izquierda mexicana, incluso hay una nota que me sorprendió muchísimo. Jonathan, no sé si leíste por ahí que incluso el Consejo Coordinador Empresarial, la voz de las empresas, dice que este señor ya no es un peligro para México. Sí, que no es una amenaza ni un peligro, dijeron. Sí, sí, sí. Y se gastaron los millones y los millones para decir lo contrario, hace seis años, bueno. En 2006. Sí, sí. Y nos comentaba Jonathan que efectivamente a quienes les ha ido más mal, pues es a la mayoría de las empresas. A los grandes oligarcas, de hecho, ahí es donde también volvemos a lo mismo. Me llama la atención, porque a pesar de que a los grandes oligarcas, como bien nos refiere Jonathan, les ha ido muy bien, pues son los que dirigen el CCE, los que decían que era este señor el peligro para México. Por eso te digo, me queda cierta, a lo mejor inocente y estúpida esperanza de que ya se dieron cuenta que a lo mejor ahorita les ha ido muy bien. Pero si seguimos por este camino, ni a ellos les va a ir bien. ¿Qué lectura le das, Jonathan? Cambiándonos un poco de tema, a esta salida tan galante de Don Beltrón de la carrera contra Peña Nieto en el PRI? Mira, yo pienso ahí de Beltrón es que, híjoles, es que hay varias cosas. Una de ellas es que había una parte del PRIismo, y que sí había una parte del PRIismo, que le apuestan o que le han estado apostando a que el PRI enarbolara un verdadero proyecto de cambio, y que lo enarbolara de alguna forma, que lo encabezara el señor Beltrón. Haciendo una autocrítica desde el propio PRIismo, la gente PRIista que en verdad ama al partido, que quiere al partido, que lo ha deseado, que ha soportado incluso los dos golpes casi mortales que se le dio en 2000 con el PAN y en el 2006 por Andrés Manuel López Obrador, que los mandó a casi la desaparición de su existencia política a nivel nacional, pues que han estado ahí resistiendo y que han estado ahí luchando por el partido, son la gente que piensa que Beltrón era el candidato que se necesitaba, que el PRI necesitaba. Por varias características personales de Beltrón, por varios mensajes que dio en los últimos meses, sean reales o no, sean hipocresía o no, hay una parte del PRIismo que piensa o pensó que Beltrón iba a ser o que podía significar un candidato verdaderamente apropiado para el PRI. Porque saben, por supuesto, que bueno, al contrario a lo que representa Beltrón dentro del PRI, Peña Nieto es una persona que bueno, se sabe de su corrupción, se sabe de su enriquecimiento, se sabe de cómo ha corrompido, corrompió todo el Estado de México, todas las instituciones, o sea, no se necesita ser un gran analista para darse cuenta el grado de corrupción, de pobreza en el que se encuentra hundido el Estado de México, y bueno, y esa parte, bueno, creo que ahí Beltrón no le quedaba otra, porque finalmente Beltrón es un político muy experimentado, su político muy experimentado, un político ya ha tenido muchas experiencias en los propios gobiernos, que ha estado en el poder, que ha tenido también bueno, es exgobernador, parte de esto ha fungido también como secretario de Estado en diferentes, en otros sexenios, ha sido manos derecha, por ejemplo, de Carlos Salinas de Cortari, fue mano derecha de Carlos Salinas de Cortari, jugó un papel muy importante en la cuestión del asesinato de Luis Donando Colosio, Beltrón sabe muchas cosas, pues, es un político de mucha experiencia, y todo esto, incluso de haber estado en un escándalo tan grande como fue lo de Lomas Taurinas, de lo que fue el asesinato de Luis Donando Colosio, que él fue el primer funcionario que llega al lugar en donde se encontraba Mario Aburto, y que lo saca ilegalmente del MP local del Estado, para llevárselo a otro lugar, y después de ahí nadie supo si el que estaba en la cárcel era el verdadero Mario Aburto, después de todo este escándalo, después de todo eso que Salinas lo manda y ese papel tan importante, imagínate todo ese escándalo que jugó Mario Fabio, pues yo creo que esto es ahora sí que un juego de niños, sabía evidentemente que los intereses del PRI son más importantes que los intereses individuales, y en ese sentido sabía que esa posición tenía que tomarla, porque de otra manera iba a haber mucha división, porque de otra forma él iba a quedar muy mal parado también, yo creo que la mejor manera que utilizó fue la declinación, es una manera muy elegante, como lo hacen los verdaderos políticos, y con esto no es una alabanza, no estoy alabando al señor Beltrones, sino estoy diciendo que tiene toda la experiencia para saber que no era su tiempo, que todo estaba a favor de Enrique Peña Nieto, de que él de alguna forma podía seguir construyendo otro movimiento con esto de las coaliciones, para acomodarse en algún puesto con algunos de los que ganan, incluso él abre la posibilidad de que la izquierda pueda ganar dentro de su escrito de declinación, de alguna forma también hace ver esa posición o esa posibilidad, no literalmente, no tácitamente, pero sí de alguna forma menciona a la izquierda, y menciona a la izquierda fortalecida, y menciona a la izquierda que la está representando ahorita Andrés Manuel, y dice que bueno, esto le hace pensar que tiene que haber una urgencia del PRI por parte del PRI para poder nombrar a un aspirante ya oficial, ¿no? Y además es que... Sí, te escucho, te escucho. No, 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 digo, fue una salida elegante propia de alguien que tiene mucha experiencia en la política, de alguien que ha jugado papeles muy importantes en escándalos tan grandes como, por ejemplo, de Luis Donaldo Colosio, que ha jugado papeles muy importantes en el Senado, que ha sido un interlocutor impresionante en el Senado, que incluso a la vista de los partidos de oposición es un buen político, un político que hace consensos, un político que construye propuestas, un político que de alguna forma, pues no es, se diferencia un poco de los otros políticos PRIistas, sobre todo de los gobernadores o de los diputados que levantan la mano por consigna, ¿no? Entonces creo que fue una manera digna de salirse de la contienda. Finalmente yo creo que agotó la última posibilidad, hasta la última posibilidad, de que hubiera un poco de democracia en la manera de elegir al candidato y no al estilo propio del PRI, que es la gran cargada, ¿no? Y todas estas expresiones que son, pues, estilos PRIistas, ¿no? Estilos PRIistas antidemocráticos de Dazos. De toda la vida, sí. De toda la vida. Entonces creo que Beltrones hizo lo que tenía que hacer. Y él lo sabe. Como político que ha estado en todos los escándalos y en muchas posiciones de poder, sabía que esa era su posición. Que no podía hacer más y que no se iba a ir en contra. Algo muy importante, Santo. No iba a él ser alguien que fuera en contra del propio sistema. Porque ya sabemos que con el PRI, quien va en contra de su sistema, puede morir. Puede ser asesinado. Puede ser perseguido. Entonces no va a ser Beltrones esa persona. ¿No crees que realmente, de hecho, el señor... Bueno, ayer lo platicamos en la misma opinión. Bueno, un análisis interesante que hizo el señor José Cárdenas. Cosa rara a veces porque generalmente se va mucho con la corriente. Pero él decía, Beltrones lo corrieron de la fiesta, o se fue de la fiesta, pero les quemó el mantel. Porque finalmente no... Bueno, en una de esas, su salida no es tan provechosa. El hecho de que haya dejado muy claro que el PRI no necesita Juanitos. Cosa extraña que, de hecho, el mismo Juanito ahora es prista, pero bueno, independientemente de eso. El asunto es que prácticamente los inhabilitó. Obviamente que sí pueden hacerlo, pero dejó de alguna manera quemados los barcos para poder asignar un candidato que le dé esos dos meses de pre-campaña al señor Penamiento. De manera que, bueno, La Bastida se había quejado amargamente que durante la campaña que él perdió contra Fox se le dio mucho peso a las pre-campañas y muy poco peso a la campaña en sí. ¿Tú crees que entonces la salida de Beltrones, así como nos la manejas, es realmente parte de esta intención de La Bastida, de echarle todo el dinero que reciben del narco, todo el dinero que reciben del IFE, a la campaña principal? ¿O fue? ¿No crees que en una de esas podría ser, pues sí, una rebelión? Porque además su salida fue me voy para ayudar al partido, pero me voy diciendo que no estoy de acuerdo con las decisiones que me obligan además a tomar esta posición. ¿No será que Beltrones de alguna manera no los beneficia tanto? Mira, sí, evidentemente que por ser, como te digo, un político tan experimentado, se juega su última carta de esta manera y se puede leer de esa forma como tú lo estás diciendo, que tal vez también como un poco, como para desquitarse, le niega la posibilidad a Enrique Peña Nieto de aparecer dos meses de pre-campaña en la televisión, cosa que de alguna forma Beltrones sabía que aunque él apareciera también en la televisión, las cosas iban a ser, el resultado iba a ser el mismo, Peña Nieto iba a ser el candidato. Así es. Entonces creo que fue apreciendo una jugada, pero mira, tiene que ver no solo con eso, pero Beltrones es una parte de ese PRI, pero realmente ese PRI de Beltrones, por decirle así, por ponerle así, ya estaba un poco, o ya está un poco molesto, o muy molesto, por lo de las alianzas con Elba Esther Gordillo y con el Partido Verde Ecologista y por la repartición que hace Humberto Moreira de las diputaciones y las senadurías, donde se le da gran cantidad de diputaciones y senadurías al Partido Verde Ecologista, que es un partido que está creciendo, pero que evidentemente no se merecía, eso dicen los PRI, no se merecen tantos diputaciones y tantos, 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 este, eh, Senado, ¿no? Tantas personas al Senado. Y hay una corriente que está muy molesta, está muy enojada con este proceder, y creo yo que, bueno, Beltrones fue, ahora sí que, la gota que derramó el vaso para muchos PRI, 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 incluso hablamos de su propio dirigente, que no les gusta su dirigente, que es Humberto Moreira, que es un, es que es un corrupto ladrón impresionante, este, de estos cínicos terribles, este, como son la mayoría de los, de los gobernadores PRIistas, entonces, este, como que es el resultado de varias, de varias, este, de varias quejas, y de varias, este, pues de alguna forma inconvenientes, que han tenido los PRIistas, ¿no? O sea, es como que la última parte, de varias cosas, que no les ha gustado, en primera, que sigue Humberto Moreira, dirigiendo el partido, la repartición, y las coaliciones, y ahora, el candidato, ¿no? Pues creo que sí, puede haber sido una jugada, de Beltrones, eh, puede haber sido una jugada, muy inteligente, esta, esta situación, de una manera muy digna, pero también, como van, dándoles una patada, ¿no? Diciéndoles, bueno, me voy, pero también, les quemo, como tú dices, les quemo el mantel de la fiesta, porque, eh, con esto también, hay, va a haber mucha, muchos periodistas, sobre todo, ¿sabes cómo? En los estados de la república, eh, en los municipios de la república, eh, donde la militancia, de alguna forma, es una militancia muy aguerrida, es una militancia muy consciente, va a darle la espalda al PRI, y va a estar buscando otros proyectos, y evidentemente, que en muchos estados, no sé si tú sepas, por ejemplo, en Puebla, se está dando una rebelión impresionante, de PRIistas, que se están sumando, al movimiento, de Andrés Manuel Ojo Péz Obrador, y no dudo, que esto empiece a suceder, en varios estados de la república, entonces, creo yo, que, que esto, este, es una buena jugada de drones, eh, por dignidad, pero también, como tú dices, como una patada, para decirles, oye, me voy, pero no, pero me desquito también, porque, no, me voy, este, señalando las cosas que no me parecen, señalando las cosas que no están bien, y aparte, de alguna forma, diciéndole, o, 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 mencionando, la candidatura de Andrés Manuel, y de la izquierda, como algo que si tú, si tú lo analizas bien, habría sobrado, realmente él no tendrá por qué haber mencionado eso, sin embargo, lo escribe en el comunicado, también, como una forma de darles también una patada, y decirles, bueno, el grado de inconformidad que tiene, ¿no? ¿Podrá tener esto a lo mejor un efecto madrazo, como pasó en algunas otras ocasiones, de por sí, con la separación de la Esther Bordillo, cuando se agarró del chongo con el mismo madrazo, y estas amenazas de, de, de este señor, del, del mexicano más rápido del mundo, según aquella carrera en donde hizo Trump en Alemania, ¿tú crees que tenga a lo mejor el peso del daño que le hizo al PRI, aquellas rabietas del Baester y del mismo madrazo? Que a lo mejor, insisto, como bien dices tú, no es esto una rabieta, porque el señor lo está haciendo con mucho estilo, como Don Beltrón, como el señor, que de hecho en Sonora, supongo que están muy enojados por la salida de, de este hombre, pero, ¿cuál será el, el, en la balanza realmente? ¿Le hará más daño? ¿O le hará, le hará, le dará más beneficios al señor Penamiento? Mira, yo no, yo no puedo ver ahorita, vislumbrar qué pueda suceder, si le va a dar más puntos o le va, o le va a arrestar, eso lo va, lo vamos a ir viendo, santo, y lo vamos a ir viendo muy, muy rápido, no vamos a decir que. Durante la pre-campaña, ¿no? Sí, en la pre-campaña, es decir, a finales de año, en diciembre y en enero, vamos a estar viendo, este, cómo, cómo, cómo se empieza a ver, o, o, qué fue lo que resultó de esta situación. Lo que yo sí veo ahora, es que el PRI empieza a ver una división muy grande, más grande, de la que nosotros pensamos. No es una división pequeña, no es, no, no es un inconveniente, o un pequeño rasponcito, ¿no? Que se, que se cura con vitacilina, o con un frita, como nos lo han querido, este, el propio Moreira nos lo ha querido, lo ven ver. Hay una gran división dentro del PRI, y, y yo espero, por el bien de la nación, que esta división se vaya haciendo cada vez más grande, y que sea tan grande, que en ese hoyo enorme que hagan, se caiga su candidato, ¿no? y eso beneficie al proyecto de izquierda. Sin duda que esa es la lectura que yo quisiera darle. Ahora, no sé, no sé qué es lo que vaya a pasar, porque tú sabes que en el PRI es muy volátil las cosas que sucedan, o sea, las alineaciones de repente se pueden dar de otro momento, los apoyos, este, los mensajes, no sé, se puede acomodar la situación, en pos de que, bueno, este, de alguna forma se negocia, y en qué sentido te lo digo, alguna negociación entre Beltrones y Peña Nieto, de algún puesto público, de alguna reforma que le beneficie a Beltrones, Beltrones ha hablado mucho de las coaliciones, ha hablado mucho de los gobiernos de coalición, tal vez querer ser algo ahí, no sé, un jefe de gobierno, ¿no?, dentro del, del, del gobierno, o, o, o,